Este mediodía el Ayuntamiento de Guadalajara hizo la entrega de la medalla al mérito deportivo donde se entregaron 50 medallas, 38 becas deportivas, 12 reconocimientos, 39 menciones honoríficas y 26 becas a los deportistas destacados participantes en los pasados Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. En su mensaje el presidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval Díaz mencionó que es un orgullo para los tapatíos tener deportistas destacados que a diario entregan todo por superarse y lograr más triunfos. En quienes tuvimos fe siempre, que sabíamos que iban a destacar el mejor de los papeles esta decimosexta justa de los Juegos Panamericanos, nombrada la mejor de la historia es gracias al alma de estos Juegos, que fueron todos y cada uno de ustedes con su lucha, su entrega, esfuerzo y sacrificio han demostrado al mundo y al continente americano que en Jalisco y en Guadalajara no solamente somos el número uno a nivel nacional sino que podemos lograr ser el número uno en Juegos Panamericanos y estoy seguro muchos, muchos de nuestros atletas serán el número uno en competencias olímpicas y a los demás Juegos que se organizan a nivel internacional porque su dedicación y esfuerzo tuvo logros porque el tiempo que ustedes le dedican con gran empeño a sacrificar muchas de las cosas que la gente comúnmente realiza se ve entregada y cristalizada en estos grandes logros